Yo sé que ese hijo de puta a ti te trata mal Y te ha robado la felicidad Desde hace tiempo no te des igual Mira baby, no es casualidad Que estemos aquí Deja de sufrir Te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Te conviene, te conviene Que ese bobo te cancele Mírame que aquí me tienes Se aprovecha y dale donde más le duele Ay, te conviene, te conviene Que ese bobo te cancele Mírame que aquí me tienes Se aprovecha y dale donde más le duele Ay hombre, te tiene pero no te valoro Por eso aprovecha la situación Esta noche es rico estar en la mod Ay, dale, vamos pa' la habitación Ay mami, me encantas A mí tú eres más pura que lo de Cali Seré tu hombre, tu sugar, David No lo vengas pa' mañana, bebé Ay, mami, me encantas A mí tú eres más pura que lo de Cali Seré tu hombre, tu sugar, David No lo vengas pa' mañana, bebé Ay, te conviene, te conviene Que ese bobo te cancele Mírame que aquí me tienes Se aprovecha y dale donde más le duele Ay, te conviene, te conviene Que ese bobo te cancele Mírame que aquí me tienes Se aprovecha y dale donde más le duele Ay, hombre Ay, dile que, ve y cuéntale Que soy mejor que él Relájate, prepárate Vamos a pasarla bien Ay, dile cuando me besabas Y por la noche me buscabas Cuando de tu casa escapabas Solo pa' venir a verme Ay, dile cuando me besabas Y por la noche me buscabas Cuando de tu cama escapabas Solo pa' venir a verme Dime por qué él lo piensa Si aquí me tienes Otra oportunidad pa' volver a verte Tu fidelidad te lo se merece Bien rico quiero comerte Ay, te conviene, te conviene Que ese bobo te cancele Mírame que aquí me tienes Se aprovecha y dale donde más le duele Ay, te conviene, te conviene Que ese bobo te cancele Mírame que aquí me tienes Se aprovecha y dale donde más le duele Ay, hombre Yo sé que ese hijo de puta a ti te trata mal Y te ha robado la felicidad Desde ese tiempo no te des igual Mira, baby, no es casualidad Que estemos aquí Deja de sufrir Te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Dímelo Quinta Yo soy como Y yo soy Braga, mami Y yo soy Braga, mami Yeah Kenny, Kenny, bitch La boca en playa, mami Y yo soy Braga, mami Yeah Yo soy Braga, mami Yo soy Braga, mami Yo soy Braga No te quiero pa' émerga Gracias por ver el video